Música Acá tenemos la escuela de educación que se mete atención a la primera infancia Acá tenemos la escuela de belleza Acá tenemos la escuela de idiomas que son inglés Tenemos la escuela de mercadeo que está en licencia con centros, turística, mercadeo, logística Tenemos la escuela de publicación que son donde están los de diseño gráfico Tenemos la escuela de gastronomía y la escuela de salud La escuela de administración que son contabilidad, secretaría de profesión empresarial y las tips que son electrónica, ensamble redes ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos como son tantos estudiantes vamos a sortear primero cuál va a ser la escuela ganadora que se saca la balota verificamos en la base de datos de la escuela que tenemos nosotros de acuerdo a la cantidad de estudiantes uno de ustedes me va a decir un número ganador verificamos que ese estudiante esté al día si está al día si no está al día hacemos otra vez la balota ¿Listo? un número ganador pero el papá pero el papá el que quiera venir ahorita a ver la base de datos como se busca listo pero el papá El ganador va a estar en la escuela de administración, ya le vamos a decir de qué número a qué número, del 1 al 3.946, el compañero va a dar el número ganador. No está, no está. Tatiana Andrea Gómez García vamos a buscarla en el Q10 para mirar en qué horario está si se encuentra en día si no se encuentra en día hay mucho suspense vamos a tener que hacer el circuito bueno, entonces la ganadora es Tatiana Andrea Gómez García del horario D en este momento se encuentra está viendo la materia gestión de postos con el profesor Rodrigo Alberto Zuluaga en el horario de sábado en la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!